Alumnos del tercer curso de educación infantil del Colegio Parque del Estrecho han visitado esta mañana las instalaciones de Onda Algeciras Televisión. La actividad forma parte de la oferta educativa del centro y en ella han podido conocer de primera mano la labor profesional de los periodistas. Han participado en el magazín diario de esta casa, La Esquina, presentado por José Manuel Sánchez Bautista, y han acudido a la redacción donde han mantenido un coloquio con miembros de los servicios informativos. Allí han visto cómo se realizan las tareas de redacción y locución en la televisión municipal. Parque del Estrecho cumple este curso escolar 10 años como centro de educación infantil y primaria en la barriada de San García. Junto con el Colegio San García, Caetaria y el Instituto El Getares completa la oferta educativa pública en esta zona de la ciudad.